Como todos los miércoles desde agosto lo estamos haciendo y desde el miércoles pasado comenzamos con la propuesta con un mínimo costo, con una entrada muy accesible de 20 pesos. Este miércoles estamos con bola y después del éxito del miércoles pasado, absurda que fue tomado por más de 120 espectadores y muy conformes porque muchos de ellos, una gran parte de ellos fueron adolescentes y jóvenes. Así que, bueno, bienvenidos e invitándolos a esta nueva propuesta, esta película también del cine argentino, dirigida por Martín Pirojansky y acompañada por el chino Darín y Violeta Ortiz Berea. En este caso es para mayores de 16. Para mayores de 16, una interesante propuesta de una comedia argentina.